Un buen vivir, abre la puerta a... Un buen morir. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo en la casa. A mi lado, Carlos Mesa. ¿Cómo estás, Carlos? Queridísimo amigo, licenciado Padilla. Siempre es un placer estar contigo, amigo mío. Y sobre todo, obviamente, con la familia hermosa de la cafetería más famosa de México, hermano. Me encanta, familia. Nadie me había tratado con tanto respeto en toda mi vida. Pero soy licenciado Padilla. Licenciado y doctor pronto, familia del Dicho. Maravilloso. El día de hoy, mi hermano, interpretas a Julián. Así es, hermano. Cuéntanos un poquito más de Julián. Fíjate que yo te puedo decir que Julián es uno de los personajes que más me ha gustado interpretar. Siempre he dicho que cada personaje es muy, muy importante. Pero hay personajes como este que te dan no solamente un reto o ese tipo de cosas, no me gusta verlo así, sino que te dan la oportunidad de explorar otras facetas y ver de qué realmente estás hecho. Porque Julián es un chico con una condición muy difícil. Cáncer, cáncer, un tumor en el cerebro, un tumor que en el momento le dicen que es inoperable, un tumor que le dicen prácticamente que no va a estar mucho tiempo aquí en este mundo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa con Julián? Porque obviamente siendo un chico de 17 años, un chico súper inteligente, que además tiene una relación de amistad súper linda con su amigo Ernesto, pues se siente totalmente abrumado por la situación. Exacto. No puede aceptar, no puede aceptar. Y obviamente a sus 17 años que apenas es cuando uno... Que ya te vas a morir, hermano. Oye, pues realmente es algo totalmente muy fuerte. Y la gente lo peor es que se aprovecha de esa condición, ¿no? Como lo vemos en este capítulo, de repente tú tienes algunas ventajas ya que son tuyas, totalmente tuyas. Es un puesto escolar y de repente hay personas que vienen detrás y te lo quieren quitar todo aprovechándose de eso. Claro, amigo. Fíjate que, bueno, como todo en la vida, hay gente de todo en la viña del señor amigo mío. Pero bueno, simplemente creo que todo esto, obviamente el cáncer es algo muy difícil en la vida de Julián, pero el tema aquí es que creo yo que toma muy malas decisiones. ¿Por qué? Por la presión de pensar que mañana tal vez ya no va a estar aquí con nosotros. Entonces toma muy malas decisiones. Digo, obviamente, de la mano de la chica que más le gusta en este mundo, en este mundo, ¿eh? En este mundo que es Carmen. Y pues bueno, va dejando un poquito de lado su amigo Ernesto y empieza a sentirse presionado. ¿Y qué pasa con todo esto? Que con todas estas malas decisiones, pues ya no vuelve a hacer lo que él realmente era y termina dejando de lado sus prioridades. Entonces dice, ok, yo quise vivir, quise aprender y quise vivir al máximo, pero ¿a qué costa? Entonces creo que es una elección muy importante porque digo, la enfermedad es algo terrible, es algo bastante fuerte, pero bueno, llega este chavo, como tú lo mencionas, Andrés, que bueno, obviamente es la competencia de Julián. Y lo van a ver en el capítulo, familia. Y lo van a ver allá qué rollo. No, 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 no iba a spoilear mucho, no iba a spoilear mucho, pero en definitiva, amigo, si me dejas comentar algo para acá y digo, si no me dejas, perdóname, ya te robé la palabra. El tema aquí es muy importante, chicos. Este es un capítulo que independientemente de que habla de un tema muy fuerte y que tenemos mínimo a alguien que conocemos con esta condición, creo que simplemente se puede dar uno la oportunidad de analizar, ver un capítulo con tanta fuerza y con tanto impacto y de valorar lo que realmente tenemos porque a veces no sabemos lo hermosa que es la vida. Hasta que perdemos la salud o perdemos la misma vida, ¿no? Qué lamentable situación, familia del dicho. Y es por eso que los invitamos a que no se pierdan este gran capítulo que sin duda es un capítulo de reflexión, mi Carlos. Totalmente, es un capítulo de reflexión para todo público. Es muy importante que cada quien vea este capítulo porque estoy seguro que de cualquier edad, de cualquier pensamiento vas a encontrar algo muy importante, no solamente para ti, sino para tu vida. Muy inteligente eres, mi queridísimo Carlos Mesa. Dios te oiga, amigo. El dicho, los queremos muchísimo, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigo, como siempre, es un placer en mi vida también tenerte aquí. Jefazos, familia del dicho, los queremos y gracias por estar con nosotros. Aquí, familia, en el café más famoso... ¡De México! ¡México!